Todo el equipaje de mano debe colocarse debajo del asiento, frente a usted, o en los compartimientos superiores. Muchas gracias. Your attention please, Aerolíneas Argentinas welcome you to this flight. For your safety, all baggage must be placed under the seat. Mismo para abrir la válvula, coloque la corriente nariz y boca, y respire normalmente. Las personas que viajen con niños deben colocarse la máscara antes de atenderlos. Ladies and gentlemen, for a comfort, the cabin will be pressurized, but in case of the cabin loss of pressure... 1-3-0-3-2-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-3-3-3. Si tú aún me quieres, quiero volver a empezar, prenderme bien, prenderme bien, que siempre jugué con tu amor hasta el final. Y seguro ya estabas que tú aún me querrías, hoy al ver que ya todo acabó, te mudaría para volver a empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.